AgroMich, AgroVim, Aguacates China, Apeam, BlueGas, B&A Fresh Aboqueiros, Botanas Fríen de México, Calabo, Capasu, Cartomich, Clínica Sciol, Estocolmo 16, Frutival, Global Fruit, GNU Gas Natural, Universidad ISEP, KFC, Los 40 Principales, Marves, Mergen Soluciones Jurídicas, Mission, Moribito de México, NutriStar, Pizza Hut, Préstamos Confía, Unicla, La Claqueta. Presentan Semana de Cultura Laboral 2023, Fomentando la Salud Física, organizada por Canasintra Uruapan, el Honorable Ayuntamiento de Uruapan y la Universidad Don Vasco. Del 10 al 23 de julio, más de 120 cursos virtuales, 20 cursos presenciales en la Universidad Don Vasco, cursos de oficios en las instalaciones de SECATI e ICATMI. Nuestros ponentes en esta edición. Visita www.culturalaboraluruapan.com Gobierno Municipal, Universidad Don Vasco y Canasintra Uruapan presentan Licenciado José Esaú Tapia Rodríguez Licenciado en Derecho por la Universidad Don Vasco Asesor en materia de prevención del lavado de dinero Certificado por la Unidad de Inteligencia Financiera en materia de prevención del lavado de dinero Miembro de la Comisión Antilavado y Financiamiento al Terrorismo del Colegio de Contadores Públicos del Estado de Michoacán Capacitador certificado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para la impartición de cursos en materia de prevención del lavado de dinero Socio fundador de la firma Caletrium SC Actualmente, socio y director del despacho jurídico Tapia y Asociados, consultoría en prevención del lavado de dinero y defensa fiscal Tapia y Asociados Presente en la Semana de Cultura Laboral 2023 Bienvenidos Entonces, como les iba diciendo, es importante que a raíz de la plática del día de hoy ustedes comiencen a tener mecanismos Transfiero una parte, un ejemplo muy importante Uruapan es una tierra que, ahí iba a decir casi casi un eslogan político Dios me libre de eso, pero Uruapan es una tierra que produce mucho aguacate Por ende, la economía de Uruapan gira a base de lo que es el aguacate Imagínense ustedes que para un empaque, uno de sus principales proveedores Que puede ser cualquier productor de la región Salga listado en el artículo 69B Simulación de Operaciones o como se les conoce coloquialmente EFO Y a partir de esto, esta persona no solamente ya va a ser investigada por el Servicio de Administración Tributaria No, con las nuevas reformas y las nuevas inclusiones A todo el tema de la lista de personas bloqueadas de la que vamos a participar en un ratito más Van a darse cuenta de que además de que esta persona tenga que acreditar las operaciones al SAT También ya lo tiene que hacer a la Unidad de Inteligencia Financiera Y aquí es cuando yo digo que ya viene un despapalle ¿Por qué? Porque entonces a este empaque que le listan a una persona que es un proveedor de fruta en el 69B También va a poder ser sujeta de una investigación por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera Por todo lo que vamos a ver ahorita Y les voy a pedir que a mí me gusta que las pláticas sean eso Una plática que no sea nada más yo como merolico Entonces les voy a pedir por favor que me apoyen con todas las dudas que tengan en los comentarios Tal vez no me voy a poder aventar todas las dudas porque nos extenderíamos un mundo Pero sí les voy a pedir que las pongan y ya de alguna manera las estaremos ventilando Ya sea que lo que lo me apoye por ahí Aurora o que la vea yo Las vamos viendo ¿Les parece? Vamos a empezar entonces Les voy a compartir Con gusto le apoyo ¿Perdón? Con gusto le apoyo las preguntas que vayan saliendo Excelente, muchas gracias Aurora Entonces vamos a empezar Les voy a compartir pantalla Esta primera imagen que les quise poner Pues tiene una simbología ya directamente Porque quiero que ustedes vean que en esta imagen hay un montón de canicas de un solo color Y una única canica de otro Bueno, vamos a enfocarnos durante toda la plática en esa canica Y nosotros o su empresa o ustedes como persona física son aquellas canicas que están atrás y que son de un mismo color Entonces les voy a pedir que por esa parte le estén prestando muchísima atención porque si no, no vamos a entender de qué se trata Bueno ¿De dónde podrían venir posibles razones para que nos inmovilicen las cuentas bancarias? Ojo, lo que yo les voy a platicar el día de hoy son de todas las razones que les pueden pegar por temas de lavado de dinero Pero tenemos otras extras Créditos fiscales Tenemos también a lo mejor cuando se cobra el IMSS, el Infonavit Y además el IMSS es buenísimo para cobrarse de las cuentas bancarias Al menos eso me ha dejado Bueno, todas las autoridades ahorita andan con una sensibilidad para ejercer sus cobros bárbara Entonces esto que yo les voy a platicar son de temas que día a día ustedes pueden empezar a solventar Tenemos la primera que es la ruta del dinero Que les repito, yo quiero ser lo más práctico posible Nos vamos a salir un ratito de aquí de las diapositivas Nos vamos a ir a unos portales para empezar a navegar Entonces yo quiero que por favor todas las preguntas me las estén haciendo Bueno, tenemos la ruta del dinero Tenemos lo que es el artículo 69B En especial para las empresas que facturan las operaciones simuladas Es decir, los CEFOS También tenemos investigaciones extranjeras Y solicitudes extranjeras Bueno, les pongo estas dos Y al final la vamos a abordar Y la vamos a abordar también Con cuestiones palpables Con puras cuestiones prácticas La verdad a mí no me gusta casi dar nada más pura teoría Más bien me gusta irme por la práctica Bueno, señores empezamos entonces con esto ¿Qué es la ruta del dinero? La ruta del dinero es una de las formas más comunes Que tiene la unidad de inteligencia financiera Para determinar a quién le va a inmovilizar cuentas bancarias Así de fácil Entonces, imagínense Estamos un buen número de personas Dice que estamos 79 personas Imagínense que entre los 79 que estamos ahorita Una persona se dedica a una cuestión ilegal Secuestró a una persona Cobró su rescate Sí lo devolvió Es una persona mala pero amable Sí devolvió a la persona Y después de devolver a la persona Decide tener operaciones Con nosotros del grupo Esa persona tuvo operaciones Con los 78 del grupo Oye, tú tienes esto Véndemelo Oye, tú tienes un lapicero muy bonito Ten, aquí está ¿Y qué es lo que va a pasar? Que aquellas personas A las que les pagó el efectivo Le van a decir Ya Ya me libré Yo ya estoy exento de que me revisen Bueno, no Déjame decirte Porque si después de esa operación Que te pagó el secuestrador en efectivo Tú vas y se lo pagas a otra persona Y esa persona va y lo deposita al banco El banco de todos modos Va a vigilar el comportamiento Que tiene esa persona Y a eso se le llama Perfil transaccional Me regreso poquito Ese individuo de nosotros Los 79 que estamos Cobró un rescate Empezó a hacer operaciones Con todos nosotros Algunas de ellas O la mayoría Fueron pagadas en efectivo Otras cometió el error De no tener un buen asesor Y fue y se lo depositó al banco O a lo mejor va a decir Que reciclo Que se yo Me da igual El punto es que Para la unidad de inteligencia financiera Va a comenzar A visualizar algo Que se llama Perfil transaccional Hago un pequeño paréntesis Y luego regresamos Otra vez a todos nuestros temas ¿Qué es el perfil transaccional? Todos 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 Los que estamos aquí Todos los Todos los que estamos Ahorita en el grupo Tenemos algo que se llama Perfil transaccional Y el perfil transaccional Es acorde A las operaciones Económicas O actividades económicas Que tenemos registradas Ante el sistema financiero Quiero que me apoyen Ahí en el chat Va a ser una pregunta Muy facilita Me la contestan Todos me la contestan O cuantas personas quieren También no los puedo obligar Me van a contestar Con base A una calificación Verde Si lo consideran Confiable Amarillo Si tienen sospechas Y rojo Si desconfían Totalmente De esta situación Va Primer caso Un muchacho De 19 años Que tiene Ingresos Por 200 mil pesos Mensuales Y es estudiante ¿Qué color? ¿Con qué color Lo calificarían? Bueno Rojos Rojos Dicen rojos Alguien dijo Amarillo Amarillo Rojo 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 Bueno En lo que están contestando Quiero que vean Esta parte Lo que ustedes Están haciendo Directamente Es determinar Si les conviene O no les conviene Interactuar Con una persona Porque ya está diciendo Desconfío Entonces Si esta persona Fuera a su empresa Y Quisiera tener Operaciones con ustedes Ya dirían Rojo Rojo Amarillo Amarillo Rojo Ok Yo les voy a decir Yo iría un poquito Con el amarillo ¿Por qué? Porque conocemos Pocos detalles De la operación De esta persona Pero estamos dejando Otros muchos factores De lado ¿Cómo puede ser? Bueno Tal vez esta persona Que tiene 19 años Es estudiante Y recibe 200 mil pesos Tiene algún Trabajo Alguna actividad Está recibiendo Algún No sé Fideicomiso Le deposita A su papá 200 mil pesos Entonces Hay un factor Externo Que puede modificar La calificación De ustedes De su rojo A amarillo O incluso a verde Pero no le estamos Tomando en consideración Los primeros factores Que tenemos Nos dieron Luego Lo voy a entender Que es rojo Ahora les va En viceversa Segundo caso Me apoyan igual Con sus respuestas Por favor Una persona Que tiene 35 años De profesión Contador Con un ingreso De 100 mil pesos ¿Con qué color Lo catalogarían? Ahora sí Empiezan a contestar Verde Amarillo Es mensual El ingreso Es mensual Mi estimada Verónica Vamos a hablar Aquí de mensual Mira ya está diciendo Carla Que verde Ok Y alguien me dijo Rojo Bueno Les voy a cambiar La vertiente Ahora tenemos A una persona Con una edad Más madura Con una profesión Que acredita Y ustedes Ya le están Otorgando confianza Pero bueno ¿Qué nos dice? ¿Cómo podemos acreditar Que sus ingresos Provienen de una actividad Ilícita? También que los Primeros factores Nos determinen Un color No quiere decir Que esta persona Este exenta De ser partícipe De operaciones Ni tanto Con el contador Ni como Con el estudiante Ahora si Todo lo trasladamos A diferentes Partes de nuestra Vida También yo les Podría preguntar Bueno Con esto Con estos mismos Factores Con el verde Amarillo Y el rojo Díganme ¿Cómo calificarían En cuestión De seguridad Un suro En carretera? ¿Cómo lo calificarían? Con amarillo Con verde Con rojo ¿Cómo calificarían En seguridad Que ustedes Se transportaran En un suro En carretera? Ok Ya ustedes Están directamente Empezando a sacar Sus factores Y están catalogándolo Rojo Amarillo Rojo Amarillo Bueno Hay un factor Muy importante Que es Atribuirle Al objeto La seguridad Pueden decir ¿Sabes qué? El suro Por sí mismo Ni siquiera Tiene bolsas de aire Bueno Hay un segundo Factor Que No le podemos Atribuir Al objeto Que es Quién va Manejando La unidad Entonces Lo que les quiero Dar a entender Con esto Es Que una persona Aún cuando Lo cataloguemos Bajo un color Puede ser sujeta A otro Y también Puede ser verde Puede ser amarillo Puede ser rojo Pero depende De ustedes Que le pidan Información Para satisfacer Sus dudas Nos pasó Nos pasó En un empaque Hace poquito Que llega En los empaques Sacamos este listado Para el tema De quiénes Son los proveedores Y un productor Era una muchacha Veinte años Tenía reciente Creación Su cuenta ¿Por qué? Porque en su carátula Del estado de cuenta No había movimientos Entonces Presuponíamos Que directamente Era una cuenta Recién creada Y la muchacha Nos dio la constancia De situación fiscal Y en el inicio De actividades Venía que ella Se había dado De alta penas Entonces Me preguntan Oiga ¿Y aquí qué es Lo que vamos a hacer? Porque directamente Esta persona Ya nos está Mire Esta persona Yo creo que no Deberíamos de comprarle La fruta A ver Vamos a traer La información Hay que marcarle Oiga ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Ah Nos dijo la muchacha Lo que pasa Es que falleció Mi papá Y la única manera En la que nosotros Podemos cobrar Es por medio mío Entonces Ya ella Ya trajo Otra información Que era lo del juicio Que ella estaba Como albacea Y con esto Nosotros quedamos Encantados Porque ya pudimos Comprobar Que la persona No estaba En Calificación roja Como directamente La querían poner Entonces Por eso les digo Perdón Esto puede ser algo Que puede aplicar Directamente Para ustedes Sin mayor problema Ahora Ya saliéndonos De todos estos temas De los que estuvimos Hablando Quiero que ustedes Visualicen esta tablita Que tenemos aquí En pantalla Dinero Persona Dinero Persona Bueno Primero ¿Por qué Dinero Persona Dinero Persona Para empezar Alguien Tuvo que haber Generado Ese dinero Una persona Que nosotros Vamos a identificar Y después Ese dinero Puede ser pagado A otra persona Entonces Hay una forma Si alguien Si alguien a mí Me paga ¿Cómo se encuentra Esa persona? Yo no conozco Nada de él Desconozco La total realidad De esa persona Y van a decir Oye No puedo ser Tampoco Este No puedo ser Tampoco Detective Para andar Yendo por la vida Y estar vigilando De qué se trata La actividad De esa persona No Es cierto Pero si es Una obligación De ustedes Como personas físicas Como personas morales Tener bien Integrada La bendita Información De sus proveedores De todos En realidad De todos ¿Por qué? Porque se los voy a Demostrar más tarde Como Ustedes Teniendo un expediente En su empresa Se libran hasta De cuestiones penales Así de fácil Hasta de cuestiones penales Entonces Sigamos viendo Esta tablita ¿Por qué? Porque ahora La vamos a trasladar A otra parte ¿Quién convive Con mi empresa O con mi persona Financieramente hablando? Nosotros Recibimos pagos Pero también Los hacemos Entonces Tenemos Tanto Nuestros ingresos Y nuestros egresos Bien determinados Normalmente Ustedes ¿A quién le piden Información? ¿A quién le van a pagar? O eso es lo que He visto normalmente En las empresas Oye Pídele la carátula Del estado de cuenta La constancia De situación fiscal La opinión Del cumplimiento Pregúntale Que en dónde Lo bautizaron Quiénes fueron Sus padrinos De confirmación Y si sigue viendo A sus padrinos De bautizo Es importante Para la empresa Ah ok Ya una vez Que tienen esto Autorizan el pago Ah Y ustedes Generan la misma Parte Con otra Este Con la persona A la que es Ustedes son proveedores De más X Entonces quiero Que ustedes me digan Oye sabes qué Yo le pago a este Este me paga a mí Ah Tenemos la información El uno del otro Bien No hay ningún problema Pero ¿Qué va a pasar? Es importante Que ustedes Le presten atención A todos estos temas En especial A los de prevención De lavado de dinero Porque para ustedes Es indispensable Que fijen bien De qué manera Van a integrar Expedientes En su empresa Ya no me importa Si se trata De un ingreso De un egreso De dinero A mí no me importa Esa parte Integren bien El expediente ¿Por qué? Porque luego Estamos basándonos En la confianza Y la confianza Mató al gato Entonces De ahí Que me resulta Imposible creer Que ustedes Ni siquiera Integren un mínimo Expediente Porque Vean esta imagen Esta imagen Va a estar En su material Algunas de las cosas Que ustedes Van a ver ahorita No podrán estar En su material Me disculpo Pero como tengo Firmado un acuerdo De confidencialidad Con las personas Con los clientes Del despacho Hay algunas cosas Que nos permiten Utilizar y algunas Otras que no Entonces las que ustedes Van a ver Que no encontrarán En su material Nada más nos autoricen Para fines didácticos Que no pueden ser Compartidos ya Directamente en material Quiero que ustedes Vean Aquí está Hasta la cuñada Del fresa ¿Quién sabe Quién carajo Sea el fresa? Al menos yo No conozco un fresa Bueno sí Conozco un montón De fresas Pero no a ese fresa Del que están hablando Y dice que es la hermana De X persona Si ustedes se fijan No están yendo Directamente Por la persona Que es El operador Aquí están yendo Tras de otras personas Que tuvieron operaciones Con ellos Entonces Si ustedes De repente Ven que A ver yo tengo Contacto con esta persona Que se apellida Guzmán Loera Como que me suena A alguien Ok Si le suena A alguien Sepan que tarde O temprano La WIF Va a voltear A ver Ahorita les voy a buscar Una plataforma Que tenemos En el despacho A cualquier persona Y directamente Esa persona Nos va a aparecer Los vínculos Que tiene Ya sea familiares Comerciales Y demás Y de ahí Es la importancia Miren Está La cuñada Del fresa Las dos cuñadas Del fresa La pareja sentimental Del fresa Pobre fresa Se lo agarraron De bajada ¿Quién más está? El papá De alguien Que es De la unión Tepito La mamá De alguien Que también Es de la unión Tepito Que quiero pensar Que se trata Del mismo canijo Tenemos a la pareja Sentimental De Por el amor De Dios Es Ustedes pueden decir No No me puedo Dar cuenta De que esta persona Agarró mucho dinero Caramba De repente Tú dices Andabas en esto Y ya traes Una Hummer Una Mercedes Un BMW Dime Donde estás Vendiendo Las paletas Que vendías Para saber A donde yo también Me tengo que ir A vender Ese tipo de paletas Tenemos hasta El licenciado Un juez Conciliador Que es También una de las partes Que uff Como le encanta A la UEFA Investigar Por cierto Feliz día A todos los abogados Que estén aquí Presentes Feliz día Espero que saliendo Vayan Y destapen Este La primer botella O vayan a misa Pues cualquiera De las dos cosas Que quieran hacer Tenemos también A Personas de confianza Operadores Hijos Líderes de facciones Las mamás A quien más Tenemos A parejas sentimentales Hijos Papás A que quiero llegar Con todo esto A que quiero llegar Con todo esto Algo bien fácil Desafortunadamente Una de las cargas extras Que les están tocando A las empresas Y a las personas físicas Es saber Con quien están Teniendo operaciones No podemos Andar por el mundo Teniendo operaciones Sin saber Con quien Las estamos realizando Porque Vean este cuadrito Que les acabo de preparar Y este cuadrito Utilícenlo en su vida diaria Tenemos a la empresa Tenemos un cliente Un tercero Y a la autoridad De la forma En la que nosotros Veamos Este cuadro Todo termina mal Porque Porque si empezamos Por la autoridad Vamos a ver Que ya creó Una red de movimientos Que quiere investigar Y lo malo Es que sus investigaciones Pueden traer consigo Que nos inmovilicen Las cuentas bancarias De la empresa Ok Ya que vimos esto La autoridad Sin problema Puede investigar A la empresa Y a su vez Puede investigar A los clientes Y a los terceros Y a los terceros Con los que ellos Tuvieron operaciones Pero uno de estos Es el que le detonó A la autoridad La incertidumbre De saber Cómo se obtuvieron Los recursos Con los que cada uno Realizó la operación Entonces les pregunto ¿Bastará Con la mera Confianza Que le tienen A sus clientes O sus proveedores Para ejercer Las operaciones Que tienen Sus empresas? Yo creo que no Yo creo que no Entonces Ahora vamos a verlo De la manera En la que lo planteé Originalmente Una empresa Tiene relación Con clientes Y es su obligación Estar protegida Enteramente Es su obligación Tiene operaciones Con clientes Y le pide al cliente Pues que Le entregue Diversa información Todos Aquellos que están En una empresa Ya han visto Ah mira Pedimos esto Y esto Y esto Para que podamos pagar Va Pero imagínense Que por azar Es del destino A una persona Le concedieron Por favoritismo Por lo que sea No pedirle nada O directamente Esa persona Que los que trabajan En empaques No me van a dejar mentir Hasta falsifica Una opinión De cumplimiento Ya me ha tocado A mí Ya luego Nada más que luego Muchos empaques No verifican Los QRs Otros sí Pero ya me ha tocado Ver en algunos empaques Es como hasta Les falsifican Opiniones De cumplimiento Y no solamente Empaques A otras personas Entonces Si un cliente No cumple Con el perfil Que facilite Verificar Su información Su identidad Todo vale gorro ¿Por qué? Porque ese cliente Pudo haber tenido Operaciones con terceros Que están siendo Investigados Por la autoridad Y de igual manera La autoridad Va a agarrar Una red de movimientos Y va a decir A ver Juan generó el dinero Él es al que estoy Investigando No me importa Nadie Juan tuvo operaciones Con tal Con tal Ok Vamos a ver Qué relación Guardan ellos Con él A ver Dice que esta persona Era un proveedor Vamos a investigarlo Y esta persona Era su mamá Vamos a investigarla Y de ahí Si esas personas Tuvieron operaciones Con alguien más Los van a investigar Todo va a ser A merced De la autoridad Desafortunadamente Y como se los quiero Demostrar ahorita En documentación Que les traigo A mí me preocupan Mucho estos temas Porque estos temas Son indispensables Para una empresa Siempre les pongo El ejemplo De una gasolinera No porque esté Enamorado De las gasolineras Sino porque Imagínense ustedes ¿Cuáles? Apóyanme en el chat Los que me puedan contestar Una persona Con actividad empresarial O si una persona Directamente Con actividad empresarial ¿Cuál sería La única forma En la que podría Pagar la gasolina Y hacerla deducible? Bueno Ahorita me apoyaron Ok Ya me apoyaron Medios electrónicos Ya sea transferencia Tarjeta X Pero si esa Exactamente Gracias Gracias Les agradezco A los que me están Este Contestando Si esa Gasolinera Tiene sus Cuentas Bancarias Bloqueadas ¿Cómo le voy a pagar? La única manera Es en efectivo Y a mí Como persona No me conviene Pagar la gasolina En efectivo Porque no lo voy A poder hacer Deducible Entonces Voy a dejar De ver a esa Gasolinera Y me voy a ir Con la competencia Y en automático Perdió Perdió Un client Entonces Sepan Ustedes Que un bloqueo De cuentas Bancarias Trae en automático Algo que se llama Riesgo reputacional Y es que Si se conoce Que te inmovilizaron Las cuentas Bancarias Te van a hacer En automático El feo Bueno ¿Por qué se lo Bloquearon? ¿Qué es lo que Habrá pasado? Es algo a lo que Estamos sujetos Todos Y que tenemos Que considerar Mucho 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 ¿Qué va a pasar El día de mañana? Bueno Tengo que voltear A ver a mi cliente Tengo que voltear A ver qué hace Tengo que por lo menos Voltear a ver Si me sale En el 69B ¿Por qué? Porque también Es importante En este tema Ahora Señores De aquí Hasta que terminemos Esta diapositiva No son clases De lavado de dinero Todo lo que se grave De aquí Hasta que terminemos Esta diapositiva Es para fines educativos No puede ser utilizado Para fines distintos A los autorizados En este programa Diría el spot ¿Por qué? Porque lo vamos A ver ahorita Chéquense ¿Qué sigue la WIF? Oye Este Luego dicen Hay información En Facebook A partir de 15 mil pesos Ya te empieza A ver la autoridad De verdad Sí 15 mil pesos Me lo dijo mi comadre Que lo vio en TikTok Con una contadora Con la que se apoyó En TikTok Para hacer su declaración Y luego Ahorita ya el famoso meme Hasta Resulta que tiene Un crédito fiscal Fíjate Y lo quiere utilizar Para comprar un carro Bueno Ok Bendito TikTok Vale la pena verlo Eh Todas Las empresas Todas las personas físicas Que depositan dinero En efectivo En sus cuentas A final del día Debe de tener Una justificación Un restaurante Que deposita Al final de cuentas Todas las ventas ¿Con qué comprueba eso? ¿Qué emite Ese restaurante Para después decir Ah mira Deposité Hice tanto depósito Por X razón ¿Quién me apoya? ¿Qué es lo que emite Un restaurante Al final del día? A ver Ya dice alguien Una nota de venta Un CFDI Pero un CFDI ¿Con qué característica? Exacto Público en general Público en general Entonces Yadi va a decir Oye Es que mira Yo deposité esto En efectivo ¿Por qué? Porque fueron las ventas Del día Y aquí está mi factura Este Al público en general Ah Perdóname Mi rey Me equivoqué Jamás va a decir Esto de la autoridad Pero yo Sigo imaginando Que en algún momento Me podrían pedir Alguna disculpa Pero ah Mira aquí está Mi factura La que ampara Todas las operaciones Globales del día Ah bueno Muchísimas gracias Vales mil Nunca cambias Volteamos a ver Otro supuesto Una persona Va y deposita Dos millones Quinientos mil pesos Lo primero Que va a hacer El banco Es un bloqueo Administrativo De carácter preventivo Hasta si no mal Recuerdo Aquí tenemos A una persona Que estuvo en un banco Y él también Va a decir Ah si es cierto Los bancos Me encanta Me encanta El tema de los bancos Porque tienen un sistema De prevención De lavado de dinero Muy bueno Entonces ellos ven Depositaron dos millones Y medio Y esta persona Vino Hizo un contrato Y aquí tenía Depósitos mensuales Por cuatrocientos mil Como máximo Bloquearle la cuenta Administrativamente hablando Y pídele Que te actualice Por qué Esta persona Generó más dinero Ah Les platico Año dos mil veintiuno Trabajo Personal IMS Edad Cuarenta y dos años Mujer Va y deposita Dos millones Y medio De pesos Le bloquean La cuenta bancaria Y dice Ah mira Déjame A mi hija Le gustó esto Deja Voy saco Del cajero Y la fregada Y pago Y la 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 Ok Va al cajero Quiere hacer el retiro No podía Y solicita Información al banco Para saber Por qué estaba Y este Por qué no podía Hacer los movimientos Fíjate que te bloqueamos La cuenta Vimos que tenías Un depósito De Este Dos millones Y medio De pesos Y queremos saber De dónde proviene Ese dinero Fíjate que fue La venta De una casa Ah Muy bien Tráigame la escritura Problema de esta operación La señora Vendió la casa A una persona Y lo malo es que No firmaron Una escritura De compra Venta Se firmaron El contrato Le pagaron Que el señor Se iba a ir a Estados Unidos Que ya después Iban a firmar La escritura Entonces Comenzamos A A trabajar Este asunto Presentamos un escrito Nos tocó mandarlo A Estados Unidos Regresarlo Este Ya después Hicimos documentación Para acreditar De dónde habíamos Obtenido la casa Les hicimos Todos los antecedentes Al banco Se los presentamos Y el banco Dio su aprobación Pero temporal Y le dijo Tienes un plazo De tres meses Para traerle La escritura Si no la traes Se va a volver A bloquear la cuenta Pues el señor Iba a venir A firmar la escritura No vino Y le volvieron A bloquear la cuenta Y la única manera En la que la señora Pudo desinmovilizar La cuenta Fue Presentando La escritura Entonces Sepan ustedes Que los depósitos En efectivo A lo mejor Al SAT Lo podrán librar Pero a la UIF Jamás Y es muy preocupante El tema De la UIF Porque al final De cuentas Todos los bancos Le reportan A la Comisión Nacional Bancaria Y de Valores Y esta A su vez Le reporta A la UIF Y la UIF Es Buena Buena Para investigar Buena Buena Para todos Estos temas Y Como un pequeño Paréntesis También Acuérdense Que desde hace Un par De años Se venía manejando La creación De las UIF ¿Qué son las Benditas UIF? Pues no se las puse En el material Si ustedes gustan Se los agrego Son las unidades De inteligencia Patrimonial Y económica Que tienen Todas las entidades Federativas Desde hace Un par de años Ya tenemos UIF Un año En específico Aquí en Michoacán Entonces Ya viene un tema De que la UIF La unidad De inteligencia Patrimonial Económica Del estado Puede voltear A ver Lo que tenemos Registrado En el registro Vehicular Registro público De comercio Registro público De la propiedad Puede pedir Información A autoridades ¿Para qué? Para a su vez Canalizarla A la UIF Y tener de forma Más certera Las investigaciones Que realiza Tómenlo en consideración Ahora Segunda ruta O segunda parte Que vigila La UIF En la ruta Del dinero Que la actividad Económica Del titular De una cuenta Sea congruente Con Los recursos Que deposita Oye Esta pequeña línea ¿Qué hago aquí? Sí Esta pequeña línea Que está aquí Perfil transaccional Intendente Gana 9000 pesos Al mes Ah bueno Es intendente Lo que hace es Recibir su dinero De forma mensual Cómodamente Pero ¿Qué va a pasar Si el día de mañana Recibe un depósito Grande? De igual manera Vamos a hablar Del mismo supuesto En el que Aún cuando sea Por transferencia Va a decir El blanco Espérate Espérate ¿Qué pasó? ¿Por qué te están pagando De más? Bueno Porque él Se fue a registrar Con una cuenta De nómina Al banco Él fue Eh Dio directamente Elementos Para la generación De un contrato Y lo importante Es que Si él le hubiera Dicho al banco En algún momento Puedo recibir Un millón de pesos El banco Está sobreadvertido No quiere decir Que con esto No lo vaya a investigar Para que no vayan a pensar Que no Ve y apertura Te una cuenta Y diles que vas a depositar 500 millones de pesos Al mes No Le tomamos al banco Le van a generar sospechas El tema es que Con las creaciones De sus cuentas Los bancos Lo que hacen Es los segmentan Y empiezan a ver Qué riesgo Tiene uno y otro Y en este caso Por él manifestar Que tenía una actividad Que era salariado Y decir En dónde trabajaba Y qué es lo que hace El banco en automático Lo va a voltear A ver con malos ojos Y le va a decir Hace para acá Tráeme todo esto Vamos a sentarnos Y aclárame las circunstancias Bueno Cerramos todo esto Y nos vamos a ir Con el punto 3 Que a partir de aquí Hasta que termine el 3 Es donde les digo Que no es clase Para cómo lavar dinero Una disculpa Para una empresa Puede entrar Salir dinero Sin mayor problema El tema es La justificación De esa entrada Y la salida Pero para una persona A como lo ve La unidad de inteligencia Financiera Incluyendo ahorita Con el tema De 69 Y lavado de dinero Es Oye Te depositaron 10 mil pesos Y de esos 10 mil pesos Te quedaste Con 2 mil Y el mismo día Retiraste 8 mil pesos Bueno Retiraste Tu dinero Y resultó Que Al día siguiente Te depositaron 20 mil Te quedaste Te quedaste Con 4 mil pesos Y el mismo día Retiraste 16 mil pesos Y así En varias operaciones En una de 100 mil Te quedaste Con X cantidad Devolviste X cantidad Ellos pueden Identificar Fácilmente Hasta si Si ya directamente Estás cobrando Un porcentaje Luego yo lo que De repente Les digo a unas personas Y repito No es clase De lavado de dinero Es Si vas a ser un sucio No seas un marrano Si ya te vas a Animar a vender Una factura No me vayan a afunar Por lo que voy a decir Si ya te vas a animar A vender la factura Espérate Deja el dinero En el banco Cálmate No No A mí me transfieres Yo soy súper seguro No Yo cobro el 3% El 4% Si ya Ya hiciste tu embarradero Ya te la jugaste fuerte Bueno Por lo menos Dejen el dinero Más tiempo ¿Por qué? Porque el banco Va a decir Oye Me están depositando Por ejemplo Hay algunos bancos Como Este Bancomer Que si te transfieren Te dicen Oye Espérame poquito Aquí se va a quedar Tu dinero No lo vas a poder mover Ya lo tienes disponible El día de mañana En algunas operaciones En otras no Pero Aquí de esta parte Ustedes Sean sabios Ya hicieron este embarradero En el que se metieron Por lo menos No vayan Saquen el dinero Luego Luego Digan a la persona Tu dinero está seguro Conmigo No tienes mayor problema Pero Me tienes que esperar Uno o dos días Y después de esto Ya te los voy a entregar Ah Gracias Muy bien Y ya Se salen de esta parte Del algoritmo De la WIF En donde estaba volteando A ver A quien le entra Le sale dinero Si hay porcentaje Si hay todo esto Porque a pesar de que Otros digamos No Nos podemos hacer Mensos al SAT Hacemos contratos Hacemos esto Sí Si ustedes quieren Pero a la WIF No Y me preocupa Porque si la WIF Empieza a tener Sus WIF Sus hijitas Y comienzan a tener Más personas Más capacidad Este Operativa Entonces Entonces Todos vamos Estar metidos En un problema Tarde o temprano Si no hacemos Las cosas bien Así de fácil No hay para donde Más voltear No No me digan Oye Con esto Estaré cubierto A mí no me importa Ya la parte fiscal En esta En esta situación La parte fiscal Es Extra De la materia De lavado de dinero A mí me interesa Que ustedes Por temas De lavado de dinero No se metan En un problema ¿Por qué? Porque La WIF Es buena Es buena Para todos estos temas Y tarde o temprano Va a identificar Sus operaciones Y si tiene Más personal Le va a dar Más atención Incluso A los pequeños Este Sujetos Que muevan X cantidad Ahorita Ah Vemos Este señor Tiene una Situación Por un delito De Lavado de dinero Ah Pues es él Entre 100 mil Entre más capacidad Operativa Tenga la autoridad Más personal Va a tener Para ventilar Asuntos Entonces Tengan mucho cuidado Ya cerramos Este pequeño punto Yo nunca les dije Que guardaran el dinero Un tiempo No cobren el 3% Acuérdense El IVA No se queden con el IVA Por lo menos Entérenlo Yo jamás dije esto Va Yo jamás Les di un tip De esta naturaleza Ahora El IVA Y el VA Están Íntimamente Ligados Y yo quiero Que ustedes Les presten Mucha atención ¿Por qué? Porque es algo Que sin duda Pasó Pasa Y tal vez Seguirá pasando Aquí en Michoacán Por el tema Del aguacate Dice la IVA El titular De la cuenta En algunos casos Reconoce Que los recursos No son propios Y recibe comisión Por el uso De la cuenta Bancaria El titular El quinto El titular De la cuenta En algunos casos Manifiesta Que apertura La cuenta Y firma Cheques Porque también Le pagaron Una lanita Esto me suena A aquellas personas Que hacían Sus Planeaciones O sus estrategias De tener No Ojalá Date a 29 Productores Vamos a darle Uso A sus 29 Millones De pesos Exentos Ok Y ya Ahí dejaban Esas personas Le dan 5000 pesos Te den Muchas gracias Yo te quiero Mucho Este Dúrame Toda la vida Ojalá Y tus ingresos Exentos Sean eternos Y se acababa La situación Pero El tema Es que Muchas de las Personas Que prestaron Sus cuentas Bancarias Ya después También se metieron En otros temas Que pueden ser Fiscales Pueden ser De cualquier naturaleza Pero que les termina Repercutiendo a esto Y la UIF Lo sabe Ya sabe Hay gente Que presta Hay gente De rancherías Hay gente De lo que sea Que está Prestando su cuenta Y le están Pagando una lana Testaferros Al fin y al cabo Prestan nombres Y Esta tablita Está muy interesante Fíjense La UIF Directamente Lo sabe Oye De Estados Unidos Para cabo En viceversa Allá te transportamos X Cantidad De De harina Acá nos llega Dinero Entonces Estas personas Que se dedican Al narcotráfico A mandar harina A otros lugares Deben de traer Este dinero Para México Y gastarlo De alguna manera Ah Ya 100 dólares 100 pesos mexicanos Si es 100 dólares Claramente Tienen que buscar Algún lugar En donde cambiarlo Centros cambiarios Personas Físicas O morales Que les compran Los dólares Si son pesos Mexicanos Van a bancos Van a donde sea Y miren Esta parte Está muy bonita Porque ellos No se desplacen Mucho de lo que Es la frontera Voltean a ver Tijuana Voltean a ver Mexicali Voltean a ver Ciudad Juárez Ciudades fronterizas Y Lo malo Es que Todo este dinero Después se viene Para Culiacán Guadalajara Y Michoacán Qué raro Que esté Michoacán Es más No sé Ni por qué Está Pero bueno Tengo un cliente Tijuana Que tiene un casino Y Antes de que Lo apoyáramos En la oficina Con los temas De prevención De lavado de dinero Me decía Que su anterior Asesor El contador Con el que Lo asesoraba Le decía Que únicamente Tenían que Requerirle Información A los extranjeros Para los temas De lavado de dinero Entonces a los mexicanos Les permitían Ingresar en sus Tarjetitas Con las que Cargaban Todo el tema De las apuestas Y los casinos Hasta 450 mil Pedos en efectivo Y a los extranjeros A los extranjeros Nada más Que vienen Y depositan También Veinte mil dólares A eso si les pedimos Ya toda la información Y presentes avisos No Y tienes expediente No Bueno Está bien Dios sabrá Dios sabrá En que estás metido Ya empezamos A regularizar Estos temas Entonces ya Propios y extraños Se les pide Información En caso de que Quieran hacer Una apuesta fuerte O directamente Ya no se tiene Permitido realizar Operaciones Que sobrepasen El umbral Que dice La ley Antilabado ¿Para qué? Para evitarnos Este tema De lo que son La presentación De avisos Hay algunas apuestas Que ellos tienen Que ellos manejan Una plataforma En las que sí Si la gente Quiere apostar Sí tiene Permitido apostar Más lana Pero tiene que llenar Una serie de documentos Aportarlos Aportarlos En la red Y ya con esto Les habilitamos Una mayor cantidad Para que ellos Puedan estar Apostando Bueno Una vez que ya En estas ciudades Fronterizas Van a sucursales Bancarias Las depositan Este dinero Que uno Que uno de sus tíos En Estados Unidos Le iba a depositar Dinero Y que le iban A dar Unos cuantos Centavos Y si lo hizo Y no le llegó El dinero Y ya no puede Volver a aperturar Una cuenta Con ese banco Así BBVA Es el mejor Ejemplo De cómo Tú puedes Abrir una cuenta Si detectan Que alguien Te estaba Queriendo depositar Dinero en Estados Unidos No había ninguna relación Nada Ya no te vuelven A permitir Aperturar una cuenta Con ellos Y esta parte No solamente Lo ven los bancos Aquí está diciendo Quienes contratan Estas cuentas Quienes venden ropa Una parte buenísima Para lavar dinero Empleos municipales Corrupción Quienes compran Y venden automóviles Empleadas de centros Cambiarios Amas de casa Estudiantes Y esto Una vez que llega A las cuentas En caso de que Logre llegar ¿En qué se retira? Ah Pues en que Una sola persona Controla todas las cuentas Y las gasta En pago De comisiones A un funcionario A otro En gastos familiares Compra de muebles E inmuebles Inversiones empresariales Hasta eso Que son chulada Les hago una pregunta Abierta A las 119 personas Que estamos aquí Contésteme Quien quiera Si ustedes cobraran Más me puede seguir apoyando Les agradecería Lo invertirían Para no volver a secuestrar Eso es bueno Querer salir del mal camino Bienes raíces Negocios Inversiones Carro Una casa Coches Agricultura Agricultura Encetes Ok 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 Gracias Gracias a todos Los que me apoyaron Bueno Situaciones Aunque no estemos hablando De esto Pero ahí les va Monto máximo Permitido Para pagar Una operación De un inmueble Ante una notaría O incluso un contrato De compraventa Privado 832 mil pesos Si no mal recuerdo Regálenme 20 segundos En lo que cambio Dicen lo que sea Pero que no implique Solicitar facturas Ni pagos Ah Bueno Ya tenemos aquí Cerrosalvo En pequeñas cosas Que no llamen la atención Ahí les va Quiero que vean ustedes Conmigo Ahorita Me salí poquito Para mostrarles Este algo No están viendo Mi Mi pantalla ¿Verdad? Estoy abriendo Google Se ve usted Ok 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 Que bueno Era lo que quería Ahí les va Ah Ajá Ok Listo Ya estoy Aquí con ustedes En 3 2 Listo Están viendo ¿Están viendo el portal Antilavado ¿Verdad? Díganme que sí No sean malos Es que se me cerró El chat Sí, sí, sí Gracias, gracias Señores El portal antilavado Una chulada Que no lo conocía Portal antilavado Portal antilavado La persona que no te conocía Bueno Aquí es donde Este es el pan De cada día de nosotros Aquí en la oficina Pues nos especializamos Nada más en temas De prevención Del lavado de dinero Antes veíamos Defensa fiscal Ya no Este Decantamos directamente Por los temas De prevención De la Mucho gusto También para ti Dice Prida Decantamos nada más Por los temas Del lavado de dinero Tenemos Certificaciones En este tema Y Pues nos encanta Nos encanta ¿Por qué Llegué aquí? Porque quiero que ustedes vean Métanse al portal Cuando ustedes tengan Alguna duda Y vean Esta parte Donde nos dice Restricciones de uso De efectivo Tenemos que no podemos Pagar más De 8,025 UMAS Que son 832,513 pesos Para Un bien inmueble No podemos Ni en contrato Privado Obviamente Si podemos Pero En la escritura No puede quedar De esta naturaleza Y menos en el contrato Entonces Podemos Pero no podemos Ustedes saben A qué me refiero Ahora Alguien dijo Me compraría un carro Ok No podemos pagar Más de 333,005 pesos Con 40 centavos Para un carro Lo mismo Para un reloj Si alguien tiene Una sugar mommy Un sugar daddy O sugar Lo que sea No les digan Que les compren Y siempre les digo De esta colección Preciosa De hello kitty Que está limitada Solamente a 20 unidades Por parte de Cartier Precioso Que tiene un valor Muy bueno No le digan Que se los compre ¿Por qué? Porque aun cuando Lo pague En efectivo Transferencia De tomos Van a presentar Aviso Y se va a dar Cuenta Ojalá y no se dé Cuenta su mujer Pero si la WIF Va a tener Un aviso De él ¿Qué más? Si se ganan Un premio No les van a poder Pagar más de 333,000 pesos En efectivo Ustedes no van a poder Apostar más de 333,000 pesos En efectivo Blindar un coche Comprar o vender Acciones Tampoco Pagar arrendamiento De bienes inmuebles Menos Había alguien Que dijo Este El tema De De los CETES Bueno Si van a referenciar Su cuenta A una Su cuenta de CETES A una cuenta bancaria Tengan en consideración Que van a terminar Depositando ese dinero Entonces Nada más Contemplen Esa pequeña parte Ahora bien ¿Quién dijo? Aquí tenemos una pregunta Estas cantidades Son los límites Para pagar en efectivo Así es Mi estimada María Los pueden solicitar Los pueden visualizar Aquí en el Este Portal De prevención De lavado de dinero O pongan el portal Antilavado Para más rápido En Google Listo Con esto Ya directamente Ustedes lo van a poder Visualizar Ahora De nada Ah Iba con lo de los CETES Apenas iba con lo de los CETES Todo el dinero Que nosotros Ganamos del secuestro Los obtuvimos Los tenemos en efectivo Entonces Si mi cuenta De CETES La voy a vincular A una cuenta bancaria Forzosamente tengo que ir A hacer ¿Qué cosa? Depositar a una sucursal Entonces van a decir A lo mejor Yo solamente Me deposito 500 pesos Si chulo Está bien Pero no me van a decir Es que es en mi cuenta No fiscal Porque ahí si nos vamos A pegar un tiro Todo trae una repercusión Porque agarraron Alfonso Capone Por temas fiscales No por vender alcohol No por ser un padrote No por corrupción No por secuestro No por homicidio Por cuestiones fiscales Así de fácil Entonces Me vas a decir Ya me quito a la UIF Ok Y el SAT Todo tiene una repercusión extra Por eso les decía Ahora Hay una persona Que dice Son pagos Por única ocasión Para efectos De la ley Son actos U operaciones Entonces Si yo voy Y compro una casa Esa casa En ese acto ¿Cuánto puedo pagar? Máximo 832 mil pesos Si yo voy Y compro otra casa En ese acto O operación ¿Cuánto es lo que puedo pagar? 832 mil pesos ¿Va? Así es que De esta manera Es como el SAT Perdón La UIF Se encarga De vigilar Todos estos temas El portal antilavado Ahorita se los voy a Se los voy a presentar Un poquito más Pero aquí pueden ver ustedes Las restricciones Los umbrales Para que identifiquen Y avisen Si tienen una actividad Vulnerable Aquí los pueden visualizar Ustedes ¿Qué más pueden visualizar? Todo el tema De las sanciones También Que sepan Que para este año No presentar un aviso De la ley antilavado Está en un millón De pesos La omisión De la presentación De un aviso Está en un millón De pesos Entonces tengan Mucho cuidado Con este tema Pues aquí está El portal antilavado Está muy bien A mí me gusta Está muy nutridito Falla igual Que en cualquier página Del gobierno Durante los primeros Diecisiete días Del mes Única desventaja Pero bueno Vámonos entonces A lo que sigue Esta pregunta Fue para meros Fines didácticos Espero que no haya Ningún secuestrador En el grupo Si es que sí Pues amigos Jamás enemigos Hay que llevarnos bien Nunca me voltees A ver por favor Con malos ojos Con malos ojos Aclaro Con malos ojos Bueno Vamos a regresar A nuestro material Vamos a regresar A nuestro material Me dicen En gasolina En bares En bares En boutiques En carros En aviones Lo único Que yo podría Avalar poquito Sería el tema De los viajes También Paréntesis No es lavado De dinero ¿Por qué? Porque agarro Una pequeña porción Voy y pago Mis boletos Me llevo Unos cuantos centavos Para gastar En el extranjero No me pasa nada Regreso Sigo siendo Un Usuario común Y corriente De los sistemas Financieros Sin más Ah Bueno Pero Si yo ya empiezo A generar gastos Más notorios Ahí está Que no Bueno Les recomiendo Una serie Que a mí me gusta mucho Para mí Mi favorita Se llama Breaking Bad Esta serie Tiene un abogado Que se llama Saúl Gutmann En esta Saúl agarra Uno de los protagonistas Y les explica Muy bien Lo que es El lavado de dinero O si no Nada más Búsquenlo en internet Explicación De Saúl Gutmann Lavado de dinero Les va a aparecer Un video de 3 minutitos Precioso Bueno Vamos a entrar Con el tema Del 69B Agotamos El tema De 69B Y me gustaría Que Me dijeran Dos personas Investígame A mí Y listo Generó un reporte De ellos Y voy a investigar A una persona Que consideremos Mala Lo vamos a ver Y ya ahorita Directamente Les tocó este tema Bueno 69B Aquellas personas Que están listadas En el cuarto párrafo Del 69B Del artículo 69B Del código fiscal De la federación Son también Parte de la lista De personas bloqueadas Van a decir Esaúl Como frías Con tu lista De personas bloqueadas Ya casi llego A explicarles Todo Solamente Que quiero Traer un hilo Que sea más práctico A lo que Cabalmente Nos agarraron Mira Esto es esto Esto es esto Punto final A mí me Molestan Esas pláticas Pero bueno Nos dice El 69B Como forma De inmovilización Es un nuevo Supuesto Para la incorporación De las personas Bloqueadas Cuando hay una Empresa Que es considerada Empresa Fantasma Y que nos dice Que adicionalmente En apego A la recomendación 4 del grupo De acción Financiera Internacional Y al contenido Del informe De evaluación Mutua Emitido por El organismo Intergubernamental En enero De 2018 Resulta necesario Fortalecer El marco Legal Respecto De la conformación De la lista De personas Bloqueadas En razón De que Nuestro país Como miembro De GAFI Ha reconocido La conformación De empresas Fantasma Como técnica Generalizada Para Realizar Operaciones Con recursos De procedencia Ilícita En este Sentido Se adiciona El supuesto De inclusión A la lista De personas Bloqueadas A aquellos Contribuyentes A que se refiere El cuarto Párrafo Del artículo 69 Del código Fiscal De la federación Lo anterior Lo anterior A efecto De prevenir La comisión De delitos De operaciones Con recursos De procedencia Ilícita Y financiamiento Del terrorismo Bueno Solamente Los que ya Están listados Como definitivos Van a pasar A ser parte De la lista De personas Bloqueadas Y que es la lista De personas Bloqueadas La lista De personas Bloqueadas Es esto Es un acuerdo Que emite La unidad De inteligencia Financiera En donde lista A una serie De personas Que manda Por medio De un CIARA De una comunicación CIARA Este A la Comisión Nacional Bancaria Y de Valores Y esta a su vez La baja A los bancos Para decirle A este Inmediatamente Suspéndeme De operaciones En aquellas cuentas En las que Él sea el titular Que sea firmante Que sea beneficiario Todo Entonces luego Si ustedes conocen Alguien a quien Le hayan bloqueado Las cuentas bancarias Van a saber Que no solamente Se las bloquean a él Si forma parte De una sociedad Y él es el representante Legal También se la Inmovilizarán A la persona Moral O a las personas Morales Entonces Contemplen esta parte Esto es lo que nos dice Básicamente este acuerdo Nos da todos los motivos De la investigación Personas a las que Se les está investigando Y si mal no recuerdo En este Vaya Acuerdo Era alrededor De mil Novecientas Casi las dos mil Personas que fueron Inmovilizadas Es uno de los acuerdos Con un Este alto volumen De personas El más grande Que me ha tocado ver Que emitió la WIF A mí en lo particular Yo no sé Si alguien me dice Yo vi uno que tenía Cien mil personas El más grande Que yo logré ver Para liberar cuentas Bancarias De un cliente Era de siete mil Trescientas personas Una red Que estaba En Acapulco Que estaba En Tijuana Que estaba Este En Campeche Y que estaba En Mérida Por personas Que estaban Huyendo A la bella Mérida Y pues que allí Estaban Teniendo operaciones Entonces Cuadraron todo Este tema Vincularon a personas De diferentes Este Estados Y de esta manera Lo hicieron María tiene una duda Dice Tengo una duda En cuestión A los límites De pago en efectivo Para bienes Ejemplo Si hacen la compra De una casa De dos millones Pagan un millón y medio De transferencia Y quinientos en efectivo Está dentro de los límites Pero por esos Quinientos en efectivo Está expuesto Alguna investigación ¿De dónde están saliendo Esos quinientos? Ah ok Muy buena pregunta A mucha gente Nos dicen Oye tú puedes pagar Ochocientos treinta y dos mil Puedos en efectivo Bueno Aquí la situación es Que nosotros Mientras que no paguemos Ochocientos treinta y dos mil Cinco pesos Con cuarenta centavos En efectivo Nos vamos a librar De la UIF Pero ustedes Acuérdense Que tenemos a alguien Que va a voltear A ver también Las operaciones ¿Y quién es esa otra persona? Si ustedes ya lo saben Él sabe Entonces Esta persona Salvo que el notario Mi estimada María Presentara un aviso Con alguna alerta De veinticuatro horas O demás No tendría ninguna Investigación Hay muchísimas Cientos de operaciones Que se hacen así Pagando Hasta casi Rayando el límite En efectivo El problema es Que si en algún Determinado momento La autoridad dice Oye mira aquí está La escritura Cuatro mil Trescientos veintiséis Del notario Número cuatro Tantatán Y dice que Se pagó Una operación En efectivo ¿Cómo le hizo Esta persona De dónde sacó Esta parte En efectivo? Entonces Por el tema De la UIF Yo no te puedo decir Que estés Cien por ciento Tranquila Pero por el tema Del SAT Siempre va a existir Este riesgo Que puede ser Una contingencia Latente Y que en algún Momento Puede detonar Y le puede traer Una consecuencia A la empresa O a la persona Física Bueno Vean esta parte Esto se los Platico Con la práctica Porque Qué flojera Tenernos Que ir a chutar Otras cosas Lo único Que les mostré Y en lo que se incluye El 69B En los supuestos Para inmovilizar Cuentas bancarias Es lo anterior Aquí les estoy mostrando La práctica Vean A una persona Una persona Tuvo operaciones El SAT La listó En la lista De personas bloqueadas Se fue por estrados Jamás se presentó Shalalá Shalalá Y lo que sucedió Fue Que a partir De que entra En vigor Esta situación De lo que les decía Del nuevo supuesto Para la inclusión De la lista De personas bloqueadas La WIF agarra El asunto Y dice Vente Te quiero mucho Quédate conmigo Toda la vida O por lo menos Tu dinero Que se quede Inmovilizado Presentamos Un amparo Para saber Qué carajos Estaba pasando Mi estimada María Ahorita te contesto Esto de Qué pasaría Si fuera un ahorro Pero no te preocupes Si ya pagaste 500 Y fue por parte De un ahorro No le veas Medio problema La WIF dijo Sabes qué Si es cierto Yo inmovilicé Las cuentas bancarias ¿Por qué? Porque resulta ser Que esta persona Está en el acuerdo 222 Diagonal 2021 Y la incluimos En la lista De personas bloqueadas Ah Me dice Este A ver ¿Me escuchan bien todos? ¿Me escuchan? ¿Me oyen? ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí licenciado Sí Ok Excelente Excelente Muchas gracias Bueno Resulta ser Que esta persona La incluyen En la lista De personas bloqueadas Y Le inmovilizan Las cuentas bancarias Y nos está diciendo Oiga Mire juez Yo la incluí En la lista De personas bloqueadas ¿Por qué? Porque yo ordené Suspender de forma inmediata La realización De actos Operaciones Y servicios Con estos clientes O usuarios Designados En referida lista Imposibilitando Que pudieran abrir Nuevas cuentas Cancelar las vigentes Sin pedir Que dispusieran De sus recursos Shadala ¿Por qué? Pues todo lo hice Por medio de este oficio Con una comunicación Ciara Este Entonces ¿De esta manera quedó? Ah ¿Y por qué? ¿Por qué? Bueno Porque esta persona Si ustedes se fijan En el último párrafo De esta diapositiva Fue Puesta En el 69B Y está diciendo Que fue una colaboración Con el servicio De administración tributaria Ya ahorita me da risa En aquel momento Me dio coraje Amplía demanda Sat Vente al juicio Y el Sat dijo No es cierto El acto reclamado Y dije Oh que lastigada Entonces sí o no Y no El Sat dijo No No es cierto El acto reclamado Shalala Shalala No me importa Bueno Ni hablar Pero resulta ser que En esta parte Lo que les quiero explicar Es que si en algún momento Ustedes ven Que también Les inmovilizan cuentas bancarias Por temas de 69 Tienen una manera Fácil de salir Un amparo Un juicio de nulidad Vamos rápido A ver este tema Hay que traer a la WIF Al juicio Y aquí pasa Este es un tema De una sentencia En donde le estábamos Diciendo a la WIF Oye Me bloqueaste las cuentas El único supuesto Válido Para la Suprema Corte De Justicia Es una solicitud De gobierno extranjero La tienes No la tengo Ah Entonces ya están diciendo Mira La DEA te solicitó Investigarla No así Inmovilizar las cuentas Es un protocolo De carácter nacional Entonces ¿Por qué carajos Inmovilizaste Una cuenta bancaria? Ah Entonces Lo único que yo Te puedo decir Es que como No me exhibiste Pruebas suficientes Para poder justificar Tu inmovilización De cuentas bancarias Aquí lo van a ver En el primer párrafo Lo que dice es Pues sabes qué Vas a tener que O subsistir en el acuerdo O salirte Y Para esta parte Lo que nos está Lo que nos consiguieron En la Este En la sentencia es Queda Vas a tener que Eliminar a la persona De la lista De personas bloqueadas Gracias Vales mil Magistrado Nunca cambies Y Este Este tema es Es por demás Interesante ¿Por qué? Porque si ustedes Lo visualizan Se van a aventar Un juicio Van a terminar Pagando un abogado Van a terminar Haciendo esto Van a terminar Haciendo lo otro Pero lo que interesa Realmente más es Que ustedes tengan Un protocolo Con anterioridad Para evitar Este tipo de cosas Entonces yo les pregunto ¿Es importante Para una empresa Comenzar con Sus cuidados De prevención De lavado de dinero? Sí Aún cuando no realice Actividades vulnerables Aún cuando no realice Actividades vulnerables ¿Por qué? Porque todo 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 Puede dar Pauta A que le inmovilicen Cuentas bancarias Si tiene operaciones Y tiene operaciones Con alguien Que está siendo Investigado Esta parte Vamos a desahogarla ¿Por qué se las pongo Aquí? Y no más adelante Porque aquí es donde Me genera por demás Interés que le presten Atención Quiero hacer una operación Con una persona No Esta es una actividad Vulnerable ¿Qué puedo hacer? Como les decía Tener su expediente Esto es en lo que La práctica La unidad de inteligencia Financiera Requiere cuando hace Una visita de verificación En materia de prevención De lavado de dinero ¿Qué nos pide? Que la persona Este registrada En el portal Que tenga un responsable De cumplimiento Todos los avisos Que estuvo presentando Los expedientes Únicos de identificación De clientes A este punto Quería llegar Nos pide Que tengamos Todos nuestros Expedientes Únicos de identificación De clientes ¿A qué se refiere esto? ¿Con quién Tuve la operación? Nos dice Eric En el artículo 17 De la ley antilavado Dice Los actos de operaciones Que realicen montos inferiores A los señalados No dará obligación Esto quiere decir Que no tiene obligación De darse en el portal antilavado Así es mi estimado Eric Si tú Por ejemplo Tienes un arrendamiento Y en este arrendamiento Cobras 5 mil pesos Tú ves que está La actividad de arrendamiento Pero no rebasas Ni el umbral de identificación Ni el umbral de aviso Entonces tú no tienes La obligación De darte de alta En el portal antilavado ¿Va? No Aquí no hay ninguna obligación Esta parte Que yo les comento Aún cuando no tengan Esta obligación De darse de alta De no hacer de más Préstenle atención A más A integrar los expedientes Regresamos Tengo la operación Con una persona moral Apóyanme en el chat A una persona moral ¿Qué le pedirían De información? ¿Qué es lo primero Que le pedirían Para saber Si se trata De una persona moral? ¿Qué es? No tantos No me vayan Ok Ya dijo alguien Constancia de situación fiscal Constancia de situación fiscal Llegamos Luz Helena Acta constitutiva Primero Ocupamos a ver La personalidad De esa persona Después Ya me están diciendo Constancia de situación fiscal Ahora Firma Juan Pérez En representación De la empresa ¿Qué necesitamos? Él Si tiene un poder Muy bien O Algo más ¿Qué más requerimos Del representante? Ok Va Excelente Identificación De la persona Indispensable Tener identificación De la persona Para saber Que es Quien dice ser Y que tiene Las capacidades Suficientes Yo recomiendo También También pedir La constancia De situación fiscal Del representante legal ¿Por qué? Ah bueno Porque Simplemente Yo quiero vincular Una empresa Con la otra Y alguien aquí Estaba diciendo La opinión De cumplimiento De la empresa Entonces Si ustedes se fijan Ya empiezan A traer Todo el tema De cómo Ustedes Integran Sus expedientes Tal vez Para pagar O lo que Les piden Para recibir Un pago A mí me toca Con empaques Empresas Ahorita Estamos realizando El cambio De cuenta Me Clonaba una tarjeta Y Infortunio Era la que me pagaban Los clientes Bueno Ni hablar Le pedí Al departamento De cobranza Que lo que hiciera Es Mandar un correo Que nos Empezaron a depositar En otra cuenta Y le dijeron Ah No hay problema Mándame tu credencial Mándame los motivos La cuenta bancaria Anterior A la que quieres Y listo Ah Dije bueno Qué buena onda Que por lo menos Estén queriéndose Cerciorar De que Me van a depositar Una cuenta A mí Esta parte Del expediente Yo les pido Se los ruego Se los imploro Manténganla Dentro de su empresa ¿Por qué? Porque a partir De que nos salimos Del expediente No Yo solamente Ustedes saben Cómo van a integrar El expediente Ya vimos Algunas cuestiones básicas Agréguenle su contrato Sus pagos Tengan esa operación Bien soportadita Bien soportadita Qué más nos pide Por ejemplo La ley antilavado En algunas cosas Documentos Que contengan El manual antilavado Documentos Donde solicitamos El tema Del beneficiario Controlador Y aquí van a decir Algunos Oye 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 Pero espérate Beneficiario Controlador Es propio Sí Para efectos Fiscales El beneficiario Controlador Es propio Pero el beneficiario Controlador Es una figura Que se trajo De la materia Del lavado De dinero Y este tema Para efectos De la ley Antilavado Es De nuestro Cliente Usuario Muy bien Qué más nos pide Mecanismos para dar seguimiento Operaciones que se tienen que acumular en un plazo de seis meses Los préstamos Tengan mucho cuidado con los benditos préstamos Porque es ahorita el placer más grande de la UIF De mandar al SATA que verifique a las personas que tienen préstamos En especial préstamos entre empresas Mecanismos de cómo ustedes verifican listas nacionales Bueno Bueno los sujetos obligados Tienen la obligación de verificar listas nacionales e internacionales Estados de cuenta Auxiliares contables Facturas emitidas Balanzas de comprobación Catálogos de cuenta que utilizan El acta constitutiva Los contratos Y el pago de las operaciones Entonces si ustedes se fijan Además de la información que le requerimos a la empresa Para nuestro expediente También debemos de tener todo nuestro tema contable Nos dice Buenas tardes Tenemos el caso de una empresa que se dedica a la venta de joyería A esta empresa le bloquearon sus cuentas Pero directamente el banco El SAT no tuvo nada que ver Al ir a ver qué había pasado Le comentan al representante legal Que debería tener todo eso que comenta de los expedientes Esta empresa si está registrada en el portal Y presenta los avisos sin identificar a nadie Pues todos sus clientes son por cantidades mínimas Sin embargo el banco no ha querido desbloquear las cuentas Alegando que se debe cumplir obligatoriamente con todo Ya se le presentó mucha información Pero no sabemos hasta dónde se debe presentar o no Ya que no es la autoridad sin un banco Aunque sabemos que el SAT le exige eso a ellos Bueno en este tema Valdrá la pena que ustedes voltearan a ver Lo que les está diciendo el banco Que se los entregaran Que se los mandaran por correo Que se los dijeran de alguna manera En donde lo tuvieran por escrito ¿Por qué? Porque ustedes podrían generar un escrito Diciéndole para efectos de la ley antilavado El artículo 17 establece estas obligaciones El 18 establece todas estas Tener manual Presentar aviso Identificar al cliente Beneficiar al controlador No participar en operaciones Que superen ciertos umbrales Shalalá shalalá Entonces esta empresa Para efectos de la ley No se encuentra como tal Tenemos nuestro manual antilavado En algún caso en el que se Se presente esta operación Pero de ahí en más Ya no tenemos nada Y ver qué les contesta Porque seguramente les va a contestar algo O se lo van a mandar a jurídico Y ustedes tal vez Y a jurídico tal vez le pueden acreditar Que no hay más Y les liberen las cuentas Entonces valdría la pena Este ver Ya se les mandó escrito Pero siguen sin dar respuesta Bueno Entonces aquí tal vez valdría la pena Este Ir con Conducef También presentar el amparo Presentar un amparo Llamar a la autoridad A la UIF Y directamente al banco Y que el banco rinde en el informe previo Para saber cuáles son las cuestiones Que los obligue directamente el juzgado Y ya de ahí empezar a tomar Algunas otras Este Algunas otras soluciones Eso es lo que yo te podría aconsejar No sé Mi estimado Hugo Algo más Respecto a esta parte O igual si quieres ya Al final Para seguir avanzando Me comentas Va Eh Señores yo les pregunto ¿Es Difícil que ustedes tengan Esta información En su empresa? Yo no lo creo No veo difícil Que ustedes puedan tener Esta información en su empresa ¿Por qué? ¿Por qué? Porque todo viene ya Con una parte Más detallada Pero bueno Me emocioné Me regreso poquito Les dejo de compartir Eh Alguien que diga yo Para poderlo Meter a un reporte Este No de buró de crédito No voy a consultar Su buró de crédito No vayan a pensar Que les va a generar Una baja en el score Este No les va a generar Ninguna investigación De la UIF A ver Suri Suri Ya ya Me quedo con los cuatro Que ya dijeron Suri ¿Tienes tu RFC a la mano? Que me puedas proporcionar Ok Nos está diciendo Diana Diana nos está diciendo Gracias Suri Ahorita lo veo Diana nos está diciendo Que en su caso El banco El banco Perdón Les bloquea las cuentas bancarias Y lo único que le pide Son las facturas Un bloqueo administrativo Algo que realizan los bancos Con la finalidad De que Estar conociendo Estar actualizando La información del cliente Para saber el modelo O el volumen De las operaciones Muy bien Mi estimado Mi estimada Suri Este Mi estimada O estimado Porque conozco Una Suri Y conozco un Suri Entonces por eso Ya pregunto Ah Y ahí está Bueno Vamos a ver Vamos a ver Esperemos Que no traigan nada Ni en el departamento Del tesoro De los Estados Unidos Ni en los factureros 69B Que no traigan nada Por la UIF Esperemos ¿Qué pasó Con la protección Del aviso ¿Qué pasó Con el aviso De protección de datos? Bueno A partir de este momento Todo está protegido Bajo un aviso De privacidad En donde nadie más Va a dar a conocer Esta información Suri ¿Quieres ser partícipe De la De la Dinámica? Para poder continuar Excelente Gracias Suri Muy bien Ya tenemos aquí Este tema A ver Dame chance Dice que es Ah es que tengo A ver Va R 0 08 10 M M 4 Va Listo Ahorita se los muestro Ok Listo Mi estimado Mi estimado Suri Si me autorizas Voy a A poner tu reporte En pantalla Si me das autorización Pongo tu reporte En pantalla Para efectos Gracias Bueno señores Aquí tenemos Por ejemplo Una herramienta Que utilizamos En el despacho Para intentar Monitorear A las personas Y su comportamiento Entonces ¿Qué pasa Esta parte Por ejemplo La utilizamos Con notarías Y nos dice Que el RFC No tiene Ningún resultado Ninguna coincidencia Ni Idéntica Ni similar En Los temas De pasaporte Sedubi La ONU La WIF Los temas De la WIF El departamento Del tesoro De los estados unidos Por el tema Del 69 Entonces Hasta aquí Con Suri Todo bien Si quieres Ahorita te lo mando Que sepas Que estás bien No hay ningún problema Ahora Alguien más Quieres ser Partícipe De esto Me había dicho Después Este Luz Helena Luz Helena A ver Adelante RFC Por favor Si quieres Ser partícipe Mi estimado Jesús Este reporte Se genera Con una Plataforma Especial En este Caso Por ejemplo Por el tema Del trabajo Que realizamos Con algunos Notarios Tenemos Acceso A esta Plataforma Aquellas Personas Que están Certificadas Por el tema De la Comisión Nacional Bancaria De Valores Pueden Solicitar Acceso Mediante Su portal Citi Para el tema De todo Lo que son Las listas Negras Y Hay algunos Otros Proveedores De listas Lo pueden Utilizar Este tema Por ejemplo Es especial Es un Convenio Que tenemos Con la Plataforma Porque Nosotros Asesoramos Algunas Notarias Entonces La notaria Dijo Mira Lejos De que lo Tenga La notaria Tenlo Tú Porque Al final De cuentas Tú le haces Este reporte A las notarias Si es cierto Entonces Ya llegamos A un acuerdo Lo utilizamos No solamente Ya para las notarias Sino para algunas Otras empresas Yo que si les puedo Recomendar Como básico Para todos Los sujetos Obligados Una plataforma Que se llama EFOS MX A mí me encanta Esta plataforma Complementamos Esta plataforma De EFOS Con esta Que yo estoy Generando los reportes Porque va Bien actualizada Mantiene al día Todos los días Actualiza Aunque no Todos los días Actualiza 69B Y tú puedes Registrar a un proveedor Y apenas Cambia su situación Te arroja Te arroja un correo Donde te dice Esta situación Ya voy Este Ya voy Luz Nos dice Bueno voy primero Con lo de Luz Ahora nos está Diciendo Luz Luz Yo conozco Una Luz Helena Abogada Por cierto No sé Si es la misma Persona O no Pero ahí vamos Con Luz Luz Madre Dios Ruega por nosotros Luz Estás aquí con nosotros Manifiéstate Puedo Puedo publicar El resultado ¿Me das chance? No estoy esperando Que tú me digas Que sí Y listo Bueno Aquí está Con el reporte Especial No está diciendo Directamente Que Luz Sin problema No hay un resultado Idéntico Va Dejo de compartir Esta parte Un último Y pasamos A uno A otro Ya un caso Práctico Para que ustedes Vean cómo es La tercera persona En orden Que me había comentado Después era Ay Marisol Te salté Perdóname Marisol Marisol S Adelante Marisol Te leo Ahí Ahí está Licenciado Demoradito Gracias Gracias Ya la vi Ya la vi Ya la vi Listo Ahí va S-O-R-M S-O-R-M Un chancudo Ah Ya murió S-O-R-M 95 05 01 M 6-3 Listo Muy bien Se los muestro Ah Dice la licenciada América Por favor Si las puede compartir La plataforma Se las puedo compartir Por aparte Porque Tengo con ellos El convenio De Este Solamente Brindar información De manera especial A los notarios Entonces Pero si se las puedo Proporcionar por aparte Que no quede nada registrado Hola empresa Si me ven Yo no voy a compartir nada Entonces Vamos a ver Este Mi estimada Marisol Si estás lista Aquí está tu información Sin problema Sale Te dejo de compartir Este Ahorita se los comparto A cada uno de ustedes Y ahora les voy a compartir Uno Con una persona Que si tiene un detalle Y es alguien De aquí De Michoacán Entonces Tengan mucho cuidado Si están llevando Operaciones Con esta persona No es cierto No es de Michoacán No más Para crear Morbo Listo Ahí les va Listo Ya aperturó Ok Tenemos a otra persona Aquí la tenemos Joaquín Guzmán Loera Nos está diciendo Hay una persona Que tiene una Similitud Multidéntica Entonces ¿Qué nos está diciendo? Si aparece Lugar en el que está ahorita O que fue investigado Inicialmente Departamento del Tesoro De los Estados Unidos Aquí están Todos los alias Con los que se les pudo Conocer en algún Determinado momento Y aquí está Todas las personas Con las que pudo Tener operaciones Ya sea él O utilizando Alguna otra persona Archibaldo Miguel Ortega José Luis Ramírez Entonces Aquí directamente Nos está arrojando Todo, todo Todo lo que puede Traer esta persona Consigo Todo, todo, todo Y A mí me gusta mucho A mí se me hace Muy interesante Por ejemplo Proveérselo Como servicio A los clientes Porque así dicen Mira, ten cuidado Esta persona Vinculado con esto Y me encanta La plataforma Que les comentaba Ahorita Respecto de los Air Force Es Así se llama Air Force MX Ustedes Tienen unos planes Accesibles Honestamente Tienen unos planes Accesibles Yo los veo Que pueden amortizarse En una empresa Y lejos de que No recuperen Esa bendita inversión Les va a dar Un montón de seguridad Entonces Esa parte Yo Les aconsejaría Que no estuviera Por demás Que las estuvieran Revisando La UIFAC Aperturó Una última investigación Hace Un par de meses Única y exclusivamente Aquí en el estado De Michoacán En que se está Enfocando En Apatzingán Nueva Italia Uruapan Los Reyes Periván Y Ario de Rosales Estas son Como que las entidades Que traen Más vistas Ahorita aquí Por parte De Michoacán Y es en la que Se generó El último acuerdo Que afectaba Directamente Aquí a Michoacán Entonces Yo por eso Es que les digo Tenemos una campaña Aquí en el despacho Vamos a capacitar Empresas Gratuitas No importa No se quedan Con nosotros De clientes No importa No es que nos sobre El dinero Si nos falta Pero la intención Es que se sepa Más de esta materia De prevención De lavado de dinero Entonces Aconsejo Que ustedes Tengan sus protocolos Que ustedes Chequen esta parte Y vamos a seguir Avanzando Porque vamos a entrar A una parte Que me gusta mucho Y es con la que Más Seguido Se van a enfrentar Me dicen Por favor Si Ya les aparece Que comparto Pantalla Me dicen Mil gracias 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 Entonces Vamos Vamos a continuar Vamos ya Con la parte Final del tema Para llegar A muchas preguntas Muchas respuestas Porque sé que Que va a haber Quien Tenga varias preguntas Y la intención Es que las hagan ahorita Porque pasando Y la capacitación Ya tiene un costo Cualquier duda Que tengan Con gusto Se las podemos resolver Si alguien Quiere una capacitación Especial para su empresa Basta con que se comuniquen Con la encargada De ese departamento De capacitación Para que De forma gratuita Les demos una capacitación Básica en materia De prevención De lavado de dinero Totalmente adecuada Para su empresa La intención Es que ustedes Estén seguros Y entre más seguros Estén ustedes Este Mejor va a ser Todo este proceso Aquí para Para Michoacán Y A mí me gusta Porque de alguna manera Eso Genera que Las personas Ya nos Por lo menos Nos tengan en consideración Y si le bloquean Las cuentas bancarias A alguien Ya nos lo recomiendo Investigaciones Extranjeras O solicitudes extranjeras Vean Esta es una De las imágenes Que no Voy a poder Ya después Compartir O bueno No les voy a poder Compartir Todo el tema Todo este acuerdo Que me hubiera encantado Porque está Es buenísimo Para los asuntos Buenísimo Ojalá Y los que están aquí Que ventilan Estos asuntos Se lleven Estas dos Tres notas Para Para el tema De los amparos Y si ya los tenían Pues chulada Resulta ser Que para la WIF Le dicen La WIF Es como Una pareja Tóxica Que aunque Tú le digas Una cosa Te va a entender Otra Así es la WIF Bien Tóxica Ah ¿Qué va a pasar? Ay Itzia Sí te los dejo Itzia Pero fíjate Que es una Mucha pena Ya si quieres Aparte Les digo algo Pero sí les dejo Por lo menos El teléfono De la oficina O correo A mí me da Pena ese tipo De cosas Este Resulta ser Que a la WIF La WIF Le pide Lo siguiente Mi estimado Doctor Nieto Castillo Que para mí Era Una chulada Su peor error Fue casarse Y no porque Casarse esté mal Yo estoy casado Aquí está mi anillo Me lo acabo de quitar Porque Fue al baño Me lavé las manos Y lo dejé aquí Pero su peor error Fue casarse Porque una de las personas Que iba a la boda Llevó dinero En efectivo Y lo detuvieron En la aduana Generó Muchos murmullos No le quedó otra A nuestro Hermoso presidente Más que Retirarlo de su puesto No me acuerdo Si fue renuncia O si lo despidieron Creo que normalmente Más bien Renuncian a sus cargos Este tipo de personas Le está diciendo Por medio del presente Me es muy grato Saludarle E informarle Que esta oficina De la DEA Está llevando A cabo Una investigación Preliminar Sobre un grupo De personas físicas Quien se cree Se encuentran Involucrados En el lavado Internacional De activos Cabe añadir Que se han identificado Operaciones financieras Y o viajes Internacionales En los Estados Unidos México Y otros países A continuación Sirvas Encontrar La información Sobre las personas Físicas Mencionadas Situación Si ustedes Tienen una empresa Que tiene operaciones En Estados Unidos Para ayer Tuvo que haber tenido Protocolos Para ayer ¿Por qué? Porque las operaciones O viajes constantes A los Estados Unidos Ya directamente Le genera una alerta Al Departamento Del Tesoro De los Estados Unidos Y a la DEA Y ellos lo empiezan A anotar Por eso es por lo que Les pido Que tengan esta situación En consideración Con sus empresas Bueno Esta Es una solicitud Una botella de mezcal A la primera persona Que me diga ¿Qué es lo que le solicita La DEA A la WIFE? La primera persona Que escribe en el chat La primera que me aparezca A mí Se lleva una botella de mezcal Yo le digo ¿Dónde recoger? Mezcal muy bueno A ver ¿Quién me puede decir? Denme un momento Déjenme dar Mi llave Denme un momento ¿Alguien? Ok Norma ¿Cuándo pasas Por tu botella? Cuando quieras Y ahorita te digo ¿En dónde? Le está pidiendo Información Sobre ciertas personas Pero le está pidiendo Que inmovilice Cuentas bancarias Ustedes Ustedes díganme ¿En esta parte En este escrito Le está pidiendo Que inmovilice Cuentas bancarias? No 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 De momento Solamente Información No 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 Le pide Que le inmovilice Las cuentas Bancarias A las personas No se lo pide Se toman Esta atribución Y gracias a este Maldito documento Sucede Que le inmovilizan Las cuentas Bancarias A muchísimas Personas Extracto Todo lo que van a ver Aquí son extractos De sentencias De su servidor Nos dice Las razones Sustanciales Que conformaron El criterio Precedente Se obtiene Del ejecutor Y en amparo En revisión 806 2017 Resuelto En sesión El 21 De febrero 2018 Precedente Que integró La citada Jurisprudencia Shalalashalala En donde Se determinó Que el contenido Del artículo 115 De la ley De instituciones De crédito Tiene aplicación Únicamente Tratándose De solicitudes Derivadas De procedimientos Internacionales Y no así Para el ámbito De autoridades Locales Que no pueden Solicitar Un bloqueo De cuentas Bancarias En dicha forma Y Aquí está Se los estoy Trayendo a colación Porque me interesa Que se lleven La carne Del asunto Oye Siempre Tengo Quejas En cada capacitación Nunca quedo Bien con nadie Y siempre me dicen Es que sabes Que Saúl Les das Mucho material A las personas A mí No me importa Si alguien Después de aquí Quiere salir A agarrar Todos estos temas A todos Nos tiene que ir bien A todos A todos Primeramente A todos Nos tiene que ir bien Entonces Esto Si pasan Por una situación Aquí No se alarmen Porque me sucedió Los primeros asuntos Que agarré De movilización De cuentas bancarias No hombre Era Es que Me van a meter A la cárcel Cálmese Cálmese Ni siquiera yo Que a mis primeros asuntos Estaba tan nervioso Cálmese Aguante Vamos a darle una checada Vamos a ver Cómo está la situación Y ya de eso Nos preocupamos Pues sí Se fue a la cárcel No es cierto No se fue a la cárcel No se fue a la cárcel Para que vean Lo último La última parte Que les traigo De extracto De esta parte De esta sentencia Nos dice Presten atención a la lectura Además en dicha ejecutoria Se determina Que para el bloqueo Para que el bloqueo De cuentas bancarias Sea constitucionalmente válido No bastará La simple mención De la unidad De inteligencia financiera En el sentido De que ésta Esté ejerciendo Sus atribuciones A la luz Del supuesto Reconocido Por la jurisprudencia De la segunda sala Por el contrario Habrá de contar Con documentación Que soporte La existencia De una petición Expresa De realizar El bloqueo De cuentas Emitida por Autoridades Extranjeras U organismos Internacionales Que acorde Con algún tratado Bilateral O multilateral Cuenten con atribuciones En la materia Y con competencia Para realizar Una solicitud De tal índole Entonces les pregunto ¿El documento Anterior Tenía la solicitud De expresa Para Inmovilizar Cuentas bancarias? No No Así es No, no lo tiene No pide Una investigación No hay No hay Este Manera De 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 que podamos Acreditar Esta parte De oye La WIF Sostiene Y sostiene Esta situación No Aquí está Aquí está Ya directamente Así lo manifiesta La jurisprudencia La segunda sala De la Suprema Corte De Justicia De la Nación Entonces No Sin mayor Problema Ahora Esta parte Ya es así Como que Ya Vamos a salirnos Un poquito Del tema Relajándose Un poquito Más Pero ya Para empezar A concluir Un bloqueo De cuentas Es igual A un dolor De cabeza Intenso Así se los pongo ¿Por qué? Porque desafortunadamente Un bloqueo De cuentas Bancarias Es una situación Que les va A durar Por mucho tiempo La WIF No es una autoridad Que dé su brazo A torcer Muy fácil Aún cuando Te concedan La suspensión Provisional La definitiva Te den La justicia Y la unión Ampara Y protege A tal persona No te van a liberar Las cuentas Bancarias No te las van a liberar Y esta situación A mí me genera Mucho coraje ¿Por qué? Porque ellos saben Que ya tienen El asunto perdido Y aún así Les importa Un carajo Y no te van a Quitar Las benditas Vendas Que tienes Y así lo van a hacer Así lo van a hacer Te vas a tardar Un proceso larguísimo Quiero que ustedes vean Antes de llegar A esta parte Miren Este es un amparo Que tengo en mi portal De Servicios en Línea Del Poder Judicial De la Federación Y vean ustedes Todo lo empezamos El 10 de junio Del 2020 Todo se empezó El 10 de julio Del 2020 Y cuando concluyó Hoy Apenas Acaban de rendir El informe De que ya Cumplieron con la Ejecutoria Del amparo Apenas el día De hoy Me causó Mucha risa Porque dije Esto se lo voy a traer Al material Porque Carajo Tres años En la pelea Con estos canijos Y no soltaban Y no soltaban Y no soltaban Y así también Como les he de decir Que como hay este asunto Que se lleva tres años Hay otro que nos ha llevado Un año Otro siete meses Caso rarísimo Nunca he vuelto A ver uno igual Pero esto pasa Es un común denominador En la mayoría De los asuntos Que se extienden Demasiado Y vean esta situación Ya nos está diciendo La sola suscripción De convenios Internacionales Y adscripción Del estado mexicano Al GAFI No legitima A autoridades Administrativas A realizar un bloqueo De las cuentas bancarias De la moral quejosa Con base en el procedimiento Establecido En el artículo 115 De la ley De instituciones de crédito Y sus disposiciones De carácter general Ya que para contar Con dicha legitimación Es menester Que Shalalá Shalalá Y solicitudes Extranjeras La 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 Por eso Ampara y protege La justicia federal Así de fácil Entonces Ahora sí Vamos a llegar A las conclusiones Más o menos Traía el tema Para que Para dejar Algunos 15 10 minutitos De De preguntas Sé que algunos Van a tener Algunas Algunas preguntas En específico Si hay algunas Que les pueda contestar Aquí Bien Si no Les dejo mis datos Llámenme No pasa nada Llámenme Mándenme un mensajito En caso de que no les conteste Y se la respondo Si es algo que aquí Prácticamente Si les pueda contestar Con gusto lo hacemos ¿Qué conclusiones tenemos? Bueno Parto yo de una única Y de ahí Podemos salir Ya después Si alguien me quiere Compartir una Por escrito Yo les dejo Mi conclusión Desde hace Varios años Desde hace 6 años Que veo la materia De prevención De lavado de dinero Me ha quedado Una cosa en claro Y es que Pareciera que la ley Antilavado Está hecha Únicamente para los sujetos Obligados Pero no Está hecha Para que ellos Cumplan Pero está hecha Para cuidar La economía del país Porque eso es su objeto Eso es lo que dice El objeto Y si no es mal Recuerdo El artículo 2 de la ley Dice que su objeto Es cuidar Y blindar El sistema financiero ¿De qué? De que no se manche Con operaciones De recursos De procedencia ilícita Entonces esto Yo lo he trasladado Para ventilar La asesoría Con los clientes Y le oye ¿Sabes qué? Ten cuidado Tus proveedores Tus clientes Con X personas Shadalá Shadalá ¿Por qué? Porque a final de cuentas Me interesa Tu salud Me interesa Que estés curado En salud No que ya una vez Que te ahogaste Me llames Para salir De ese bache Eso no me interesa Porque yo me dedico A la prevención Del lavado de dinero No Allá atender Todos los temas Que van relacionados Con multas De esta ley Que son créditos fiscales Que sí Pues sí Las litigamos Y demás Pero Me interesa Más prevenir Me interesa Más prevenir Que las empresas Prevengan Que tengan Un protocolo Adecuado Que hagan Lo que hagan Pero que lleven Un protocolo Correcto Me interesa Que ustedes En esta plática Por lo menos Se lleven Y digan Bueno Oye ¿Sabes que este monito Que tuvimos una plática Me dijo De los expedientes Volteen a ver Sus departamentos Y pregúntenle Oye ¿Tenemos todos Los expedientes? De todos los proveedores De todo Sí Ah Quédense tranquilos No los tienen Comiencen a recabar Información Una última cosa Nada más La simple creación De los expedientes Por sí sola No los exime De nada Acuérdense De estar actualizando La información Yo hoy puedo Cambiar mi domicilio Mañana Pasado Shalala Entonces Les voy a pedir Por favor Que se lleven Esta conclusión De que deben De mantener Un control Deben de mantener Cuidados ¿Para qué? Para que no les pase Nada Y que puedan evitar Inmovilizaciones De cuentas bancarias Lo que yo les digo Les garantiza Al cien por ciento Que no les inmovilicen Cuentas bancarias No Yo no tengo La verdad absoluta Se los tengo que decir Con anticipación Lo que yo les puedo decir Es que desde mi práctica Si ustedes tienen Algunos elementos De los que yo les digo Y la UIF los visita Al menos en una cuestión penal No se van a meter ¿Por qué? Porque para el juez Ya en un proceso penal Si se judicializa Su carpeta de investigación Los elementos administrativos También son muy importantes Y tengo sentencias De jueces En materia penal Que Vinculan directamente El cumplimiento De las personas Por temas de lavado De dinero Entonces Yo solamente Les quiero concluir